Julián Arango, aquí está. Se considera un hombre observador, apasionado por el fútbol, hincha de la selección Colombia a morir y de millonarios del alma. Los colombianos lo recordamos por producciones como Tiempos Difíciles, Metástasis, Pasando por Betty la Fea, El Capo, El Inútil. En este momento, Julián le da vida a Ramiro Rocha, un malo de gran magnitud en Anónimo. Es que ni pa' limpiar una cagada de pájaros sirve usted. Llevan dos veces en dos días que me llega con un chorro de babas. Don Ramiro, mire, yo... ¿Qué? ¿Qué me va a decir? Ayer deja escapar a Victoria y hoy mata a cuatro personas. Fuera de eso, llega sin la información que me robaron. Yo se la consigo, pato. ¿Sí? ¿Con quién me la va a conseguir? ¿O es que ya se le olvida que tuvo la brillante idea de matar a la persona que me robó la información? ¿Qué niño tiene esa información? ¿Qué niño? El hijo de Carlos, patrón. ¿Él le dijo que la tenía o qué? No, señor. ¿No? ¿Entonces qué? ¡Sí, señores! ¡Ahí está! ¡Juliana Arango! ¡Es él! ¡Es ser humano. ¿Quién es Juliana Arango? ¿Qué es ser humano? ¿Qué hay detrás? El futbolista, el volante mixto, el volante que va y viene. El arroz mixto. ¿Va más? ¡Va más de lo que viene! ¿Te gusta verte, Julián? ¿Te gusta verte? El chofán. ¿No? ¿Es que eso no te es? No, no, no. A nadie le gusta verse. Yo no sé por qué antes me gustaba verme, ahora es como que a este le he mirado una cantidad de cosas, como cuando grita mucho y es como, y da muchas órdenes y a mí no me gusta tanto. Pero pues no, obviamente hay unas escenas que me parecen más chéveres que otras. Bueno, desgastante, Ramiro Rocha para ser un personaje muy desgastante. Sí. ¿Cómo fue ese proceso para ti, Julián? Pues la energía de él era muy fuerte, entonces como que habían días donde yo terminaba de verdad, exhausto de estar ahí regañando, ¿no? Matando. Andando a matar. Entonces fue bien pesado, pero creo que los resultados se vieron de que se le camelló y y ha sido muy chévere. La recepción de la gente, a pesar de que es bien, malo y tiene una cantidad de ingredientes que no son muy agradables, pues afortunadamente a la gente le ha gustado y con eso aún queda uno. Es un malo humano, un malo que también es coqueto, que también es tierno con su mujer y a veces esa parte de los malos no la ve, uno siempre los ve en su faceta de dar órdenes y de ser malotes, pero en la intimidad son seres humanos como cualquier otro. Ah, sí, sí, sí. Yo me acuerdo que hablando con unos narcos que pudimos hablar para hacer esto. Ah, usted, ¿qué? ¿No pudimos hablar con narcos? Sí, el cartel de los sapos tuvimos que hablar con unos, ¿no? Ah, ¿tuvieron? Sí. ¿El contrato los obligó? Con unos mágicos. ¿Ustedes lo decidieron? Bueno, un familiar. Ah, bueno, por un primo. ¿Quién no tiene un primo torcido en su familia? Yo lo tengo. Y en este país, ¿qué terenía? Pero por escoliosis. Es torcido por escoliosis. Sí, es así. Es así, ¿eh? Mi primo se sienta así. ¿Qué hubo? ¡Marce! ¡Eh, primo! ¡Marce, voy! ¡Primo, andá! ¡Ves, Julián! Con todo el respeto. Es un torcido. Con todo el respeto. Sí, todo es con cariño. Cuando uno dice con todo el respeto es sin todo el respeto, ¿sí o no? Claro. Sí, cuando uno advierte es porque se va a poposear en la otra persona. Mira, Julián, con todo el respeto. Con todo el respeto. No, ¿qué me va a decir esto? ¿Con qué me va a salir? No, no, humildemente. ¿Cuál humildemente? ¿Uribemente? Uribemente. No, 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 eche. Y entonces, ¿qué hablaste con unos traquetos? Con unos traquetos. Y entonces los traquetos me decían, sí, o sea, nosotros somos gente normal y lo que más nos gusta hacer es mamar gallo, es, no sé, contar chistes, estar en mamadere gallo les encanta porque pues hay tanta tensión alrededor que de verdad son son gente que son una melcocha a la hora de estar en intimidad. Entonces Ramiro tiene esa intimidad de él que pues tiene su hijo, quiere hacer familia, sus ideales están ahí, pero pues lo traiciona. ¿Ama a esta mujer? ¿Su mujer la ama de verdad? Yo creo que él ni sabe lo que es el amor, ¿no? Es como una cosa ahí que se inventa y quiere, todos son como ideales, él es arribista completamente, entonces él quiere ser millonario, quiere tener poder, quiere ser aceptado en la alta sociedad, pero pues tiene, trabaja con unos malandros todo el tiempo y su espíritu es eso, él es un más dañado desde chiquito. Claro, claro, hay varias escenas que además son muy anecdóticas, el tema con las armas, ¿cómo fue Julián? Pues es que últimamente me ha tocado desde el cartel, infiltrados, metástasis, todo siempre mi personaje tiene armas, entonces en todos estos he ido practicando, voy a campo de tiro, disparo y pues ha sido lo más... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Una que no abrió la puerta? No, 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 hay muchas escenas en las que por ejemplo son escenas de acción, ¿no? Y uno, vamos, vamos, vamos. ¿Qué? Ya lo mataron, lo mataron, ya. Se acabó la serie. Yo siempre me pongo a pensar, los policías, ¿no? Todos en una redada, en una vaina, van a coger al lado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por qué no abre esta puerta? ¡Abra ahí! ¡Que no, que la cerró! Eso tiene que pasar, ¿sí o no? ¿Y después de una escena larga? Claro, o los matones, vamos, vamos a quebrar este tema, vamos. ¡Abra! ¡Pero que abra! Ya le abrí, doctor. Sí, pero que... ¡Pero no abre! ¡Pah! Lo mata. Claro. Porque tocaba matar a alguien, ¿sí o no? ¿En qué momento, en qué momento este ser humano, este futbolista, este volante mixto, este choufan? ¿Este qué? Este choufan. Choufan, choufui del fútbol. Porque es mixto. El choufui. ¡Ay, mixto! El choufui del fútbol, sí, es mixto. Es mixto en el buen sentido de la palabra. Ah, ¿qué? Con todo respeto. Sí, con todo respeto, doctor. Con toda la humildad que me caracteriza. ¿En qué momento vos decís? ¿En la vida? Sí. ¿Cómo así? Que he dicho... Ah, no. ¿Qué? ¿Que lo hubiera hecho mejor? No, ¿en qué momento, en qué momento te das cuenta que el fútbol no es tu camino? No, no. No, déjame. Yo sé para dónde voy. Eres el único que sabe. Bueno, no, no. ¿Y qué es lo importante aquí? Bueno, les voy a contar esta historia. Al colegio... Ah, bueno. Es que para allá iba. Llegó Osvaldo Marcial Palavecino. Estaba jugando en Millonarios en esa época. Era un gran goleador. Un goleador de raza. Su hijo, Rubén Osvaldo Palavecino, entró a mi curso. Y entonces, este man era Diego Armando Maradona. Este man jugaba fútbol como los dioses. Entonces, en una de esas nos fueron a ver unos emisarios de Jaime Arroyave. ¿El pantalón nudo? Sí. Y llegaron allá al colegio a vernos jugar. Entonces, éramos tres. Palavecino, uno que le decían chiqui... Y Arango. Y Arango. Y Arango. Van a probar el Chopsui del mediocampo. Entonces, llegamos allá a jugar fútbol, ¿no? Entonces, ya listo, no sé qué, el entrenamiento, listo. Y yo de golpe, bueno, listo, dejen ahí sus maletas y vamos a la charla que les van a decir cómo. Bueno, listo, cámbiense. Llegamos a cambiar. Bueno, mis guayos. Mis guayos. ¿Ustedes no han visto unos fast-track? ¿Fast-track? ¿Unos qué? Yo pensé que eran unos avivas. Ah, no. Si tenías fast-track, eras un hijo de papi. Por eso. Y entonces... Yo era el gomelo. Era un hijo de papi. ¿Fast-track? Yo, hey, hey, venga, alguno de ustedes ha visto mis fast-track. ¿Dónde estarán? Y se me acerca un man y me dice, ¿qué le pasa? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué? 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 Yo, no, no, tranquilo. ¿Mucho fast-track? Me prestaron unos guayos. Pude jugar. Unas avivas. Y este man... ¿Cómo me corta? Me empieza a coger. Pero así, como estábamos ahorita, a codo limpio, así. ¡Bum! Y yo, ¡pah! Y pégame, patada, y rompame. ¿Qué va a ver, gomelo? ¿Qué va a hacer? ¿Gomelo? ¿Gomelo? ¿Y tal? Nos vemos en urgencias. ¿A quién en el oído? Nos vemos en urgencias. Ay, Marci. ¿Nos vemos en urgencias? ¿Nos vemos en urgencias? ¿Para qué le cosa a esta? A mí la máxima que me han dicho es, nos vemos en urgencias. Nos vemos en urgencias. Me dieron pata, me dieron pata, y... Y ahí dijiste... Y ahí trunqué mi carrera de futbolista por gomelo. O sea, por usar fast-track. Me robaron los guayos. Pero tenía todas las cualidades. Yo tenía cualidades. Eso iba, porque yo lo he visto jugar, lo que le pega bien a la pelota, que va, que viene, que muerde, que tiene carácter. ¿Que muerde? ¿Que muerde? Mordelón, sí. Mordelón. Le dicen, de cariño, le dicen, ruñeme, mamá. Bueno, ¿qué pasó? Escucha esta canción. Ay, gané. ¿Gomelo, vallenatero? No. Sí. Es una mezcla inconcebible. Los dos, los. Existe. Los rolos son vallenatero. Me encanta, esta canción me encanta. Pero el vallenato viejo, ¿no? Vallenato viejo. Vallenatero. Claro, como el pollo. Existía un viejo compromiso. Vallejo compromiso. Es que un viejo. ¿Qué? Un viejo, le dije. Ah, un viejo compromiso. ¡Vamos, Julián! ¡Ay, hombre! Oigan, oigan. Pero el tiempo me cortó todavía Y ya llegó el momento Para poder cantar ¡Pum! Oigan, eso. Como una nota linda ¿Y lo menos? Los Zuletas. Ah, los Chuletas. Digo, los Chuletas. Los Chuletas. Los Zuletas. No, esto es una delicia. Vallenatico viejo Y Salsita vieja también, Julián. Sí, sí, sí. Sí, pero... ¿Qué te gusta? Lo que pasa es que escoger un tipo de música que le guste a uno decir, solo me gusta la salsa. Yo no puedo, yo no puedo. No, no, no. A mí me gusta, mire... ¿Esta te gusta? No. Y es buen bailarín.